¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Feliz Navidad y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balboa y aquí os traigo el especial de Navidad 2021, que en esta ocasión será un mega unboxing. Os voy a enseñar el pack Héroes de Gaia Entertainment, que son socios de Koch Media con los que colaboro habitualmente. Tienen una tienda online que se llama Games Legend, os dejo enlace en la descripción, donde venden un montón de productos chulos, entre, aparte de videojuegos, venden merchandising, como le llamo yo, o merchan, o merchandise, llamarlo como queráis, de videojuegos con licencia oficial. Deciros que realizan envíos a todo el mundo y que a partir de cierta cantidad os salen los envíos gratis dependiendo del país que seáis. Es una tienda 100% de confianza. Y pues me han mandado una serie de productos que creo que os pueden gustar mucho. No sé todo lo que viene, pero sí que sé alguna cosita y deciros que va a estar muy chulo. Una vez abierto y visto los productos que vengan dentro, os voy a poner enlaces de compra de todos y cada uno de ellos en la descripción por si queréis pillar alguno de los mismos. Deciros que en esta ocasión no me llevo ningún tipo de comisión si compráis productos, si visitáis la web, ni nada por el estilo. Únicamente os pongo los enlaces a modo informativo, ya que habitualmente os traigo unboxings de kits de prensa y cositas que son exclusivas y que no están a la venta. Pero para una vez que os traigo unboxing de algo que sí se puede comprar, pues os dejo enlaces por si queréis pillar algunas de las cositas que vais a ver aquí dentro. Ahora voy a montar el soporte, porque estoy grabando esto a pulso y notaréis un poco de vibración. No hay un terremoto, tranquilos, estoy bien. Monto el soporte y procedemos al unboxing. Vamos allá. Y bueno chicos, aquí estamos tras un pequeño cortecito. He abierto la caja. Sabía que vendría una mochila. Lo que no sabía es que todos los productos vienen dentro de la mochila. Así que me he ahorrado abrir la caja en directo porque era muy grande y hubiéramos perdido tiempo. Lo que vemos aquí es una mochila que luego os voy a enseñar con más detalle una vez hayamos sacado todo lo que viene dentro. Puede que os suene el logo. Sí amigos míos, si habéis pensado en Doom, estáis sin lo cierto. Básicamente estoy viendo que parece de nylon de primera calidad y que según creo es resistente al agua. Luego os la enseño con más lujo y detalles. Ahora vamos a proceder a abrirla. Vamos a quitar este cojín que he puesto por aquí para plantar la caja. Y vamos a proceder a abrirla y a ver todo lo que viene dentro. Que voy a ir sacando, ojo la mochila, ¿veis? Tiene aquí una cremallera toda molona. Perfecto. Y por aquí ya veis que asoman cositas. Espero que lo veáis bien. Bueno, las iremos sacando poco a poco, ¿vale? Pongo la mochila a un lado. Bueno, para empezar tenemos una mochila, perdón, una mochila, una gorra de Call of Duty. Os recuerdo que todos los productos que vais a ver aquí tienen licencia oficial, ¿vale? Es decir, que tienen la licencia de la marca o del videojuego en este caso oficial. Que no son meras imitaciones. Esta es una gorra militar muy chula que tiene aquí unos parches que se pueden intercambiar. De hecho, vais a ver aquí que vienen varios parches. De hecho, podemos abrirlo y los ver, ¿no? Perfecto. La ponemos por aquí por un lado. Os enseño primero los parches. Aquí tenemos uno. Perfecto. Y aquí tenemos otros tres. Casi es como tener tres mochilas. Tres mochilas. Qué manía con las mochilas. Macho, es que la mochila está muy guapa, chicos. Me ha impresionado. Es como tener tres gorras, ¿no? Entonces, en función de cómo nos sentimos cada día. Pues que un día nos sentimos aquí malotes. Pues ponemos la calavera. ¿Qué otro día nos sentimos más buenos? Nos ponemos los cuchillos. No, lo que queráis, chicos. Bueno, os he dicho. Es una gorra de estas de visera plana. Como veis, el diseño está, espero que se vea bien en la cámara, muy chula. Me mola, me mola, mazo. Y como os digo, por aquí tenemos la etiqueta. ¿Veis que es un producto oficial? Si no, no podría llevar esto, ¿de acuerdo? Ahí toda la licencia y todo. Lo dejamos por aquí por un ladito. Y vamos a ver qué más viene. Vamos a sacar otra cosita, ¿vale? Esto es una tarjetita que luego si eso os la enseño. Madre mía, creo que esto es una alfombra. Una XL de estas de ordenador de Metro Exodus, del cual tenéis serie completa en el canal. ¿Y qué tal si la abrimos y vemos qué tal? Tengo el cuchillo por aquí. El cuchillo sacado de un boxing. Como siempre os digo, a los más jovencitos mucho cuidado cuando manejéis cuchillos. Que no queremos cortarnos. Si ya me corto yo siendo adulto, pues imaginaros. Una persona jovencita en la mochila. Perdón, ¿qué maría con la mochila? Ratón y que no es una mochila, que es una alfombrilla XL. Oh, qué guapa está, tío. Bueno, como veis. Bueno, muevo un poquito el móvil para que la veáis. Es bastante grande. Ahí nos entra el teclado, el ratón y nos sobra sitio para poner el móvil y la impresora. Bueno, muy chula, buena calidad. Como siempre, como os digo, todos estos objetos son de primera calidad, ¿vale? No son imitaciones baratas ni copias chinas. Y esto lo voy a poner justo aquí al ladito en cuanto acabe el unboxing, ¿vale? En este caso. A ver, vamos a dejar por aquí la alfombra. Alfombrilla. Es que no sé por qué la llaman alfombrilla si son gigantes, tío. Alfombraza XL en todo caso, ¿no? Bueno, espero que se esté viendo bien y escuchando todo. Mirad, por aquí tenemos una cosa. Que a lo mejor si habéis jugado a cierto videojuego, os suena. Es una máscara de Clover, ¿era verdad? Es que no acuerdo ahora porque yo jugué hace tiempo al... Sí, es de Clover. Tenía por ahí apuntado por si acaso. Una réplica. Darme un segundo que la abro, ¿vale? Y bueno, chicos. Por aquí tenemos la máscara de Clover de Pyday 2. De hecho, están haciendo la tercera entrega. Y ya sabéis que es ese juego de Atracar Bancos. Si habéis jugado, puede que os suene esta máscara. Ya me diréis en los comentarios. Es de primera calidad, como os digo. Tiene esta parte de atrás para que os la pongáis... Podéis poner cómodamente sin que os moleste. Como siempre, cuenta con licencia oficial, ¿vale? Es muy importante a la hora de comprar cualquier tipo de merchant que tenga licencia oficial para que sepáis que no son meras imitaciones. Bueno, una vez hecho esto, vamos a seguir. A ver qué más viene por aquí. Esto parece la buchaca mágica. La buchaca mágica. El bolsillo mágico de Doraemon. Que no sé cómo se llama en castellano. Vale, esto es como... Mira, esto es de Fallout. Esto también lo había visto en la tienda. Es como el típico para ponértelo en el cuello, ¿vale? Vamos a decirlo. Y bueno, la verdad es que el diseño está realmente chulo. Sobre todo para fans de Fallout, entre los que me incluyo. Me encanta Fallout. Es una de mis sagas favoritas. Ver ahí a Bold Boy, que es el señorito este tan característico. Si habéis jugado en los juegos obviamente, sabéis quién es perfectamente. Pues oye, muy chulo. Y como os he dicho, esto sale muy bien de precio. Creo que salía por menos de 10 euros. Oye, no está nada mal. Y así vais con estilo a donde vayáis. ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a ver... Oh, Dios mío. Esto pesa, tío. Esto es del juego Kingdom Come Deliverance, del cual también tenéis gameplay en el canal. Creo que estos son posavasos, ¿vale? Posavasos y se ve que pesan, ¿eh? Son de calidad porque pesan lo suyo. Vamos a abrirlos con cuidadito. Como siempre os digo, cuando abráis cositas de estas que no queremos aquí cortarnos los de... Oh, y tanto. Esos son de buena calidad. Mirad qué gordos son, tío. Vale, si habéis jugado al juego, imagino que os van a sonar estas cositas porque son las de las skills, ¿no? Las de las habilidades. Como os digo... Ah, son como de cerámica, tío. O sea, llevan corcho debajo. Y la parte de arriba... Como veis... Oye, pues están chulísimas, oye. Sobre todo si habéis jugado al juego y os ha molado. Este tipo de Merchant es muy guapo. Si habéis jugado a los juegos, obviamente. Y tenerlo en casa, cuando invitéis a los colegas. Oye, no me pongáis los vasos sobre la mesa. Ponerlo sobre mis nuevos posadasos. Si quedáis ahí, vamos. Los más chulos, como os digo, del barrio. Se vende muy buena calidad, os lo digo en serio. No os lo digo por quedar bien ni por nada. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Vale, estoy viendo varias cosas. Vamos a ver primero. Vale, pues esto, oye, es un llavero de... Si enfoca la cámara, disculpadme. Y bueno, chicos, como os iba diciendo, que no me enfocaba la cámara. Por aquí tenemos un bonito llavero de Doom. La verdad es que está muy chulo. Vamos a pasar a lo siguiente. Estos sí que son bien baratitos, ¿eh? Vale, por aquí tenemos lo que creo que es una camiseta, obviamente. Y con un diseño bastante chulo, dejar que le abra un segundito y vemos de... Y vemos... Y vemos cómo es. Oye, viene muy bien presentada. Premium, camiseta premium, ojo. De hecho, estoy viendo que tiene abre fácil, tío. ¿Veis? Como lo... No sé, como la Doom. Vamos a... Vamos a abrirla. ¡Uy! Qué bien, qué bien presentado viene esto. Y la camiseta... El logo de la camiseta está guapísimo. No, lo siguiente, chicos. Esta ya M. No sé cómo me va a ir, porque ya soy un poquito mini. Bueno, no parece muy grande la camiseta. Puede que me vaya hasta bien. Perfecto. Pues sí. Oye, pues muy chula. Mirad, mirad qué guapa, tío. En serio. Mirad qué chula. Me recuerda la campaña que había hace años aquí en España de... Sobre pececitos, ¿no? Pequeños, de pequeñines. No, gracias. Debes dejarlos crecer. Oye, pues está mazo guapa la camiseta. Vamos a ver si tiene algo por detrás. No, por detrás no. Pero el color y todo, oye, me encanta. Y creo que me va a venir bien, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Sí, hay más cositas todavía. Esto parece Navidad. Oh, espérate. Espérate que estoy viendo otra cosita de Fallout. Un reloj despertador. ¿Qué me estás contando? A ver si enfoca. Ahí está. Lo estáis viendo. Ahora lo sacamos de la caja. Tranquilos. Volt Boy por ahí. Oye, pues genial. A ver, la mayoría tenemos que usar el móvil, ¿no? Para despertarnos. Pero si falla el móvil, ¿qué? Oye, pues es bueno tener ahí una segunda opción, por si acaso. Vamos a quitar el plastiquito. Oye, hace años que no tengo yo un reloj de estos. Yo cuando iba al cole, ¿sabéis? Hace muchos años. Yo me despertaba con un reloj de estos, obviamente. No con un tan chulo como de Fallout. Pero, oye, los colores azul, amarillo, tan característico. El logo ahí de Volt Boy. Pues oye, muy chulo. Va con pilas, obviamente. Oye, pues genial, ¿eh? Y además esto. Esto hace un ruido que lo flipas. Esto despierta hasta los vecinos, ¿eh, chicos? Muy chulo el reloj. Me ha gustado mucho. De hecho, lo voy a poner ahí como decorativo. Y le voy a poner la pila, obviamente. Muy chulo. ¿Veis el logo? Si enfoca el móvil. Ahí está. Genial, chicos. Súper chulo. El original para fans de Fallout. Sin duda. Y por último, queda por aquí una especie de... Parece una especie de agenda, ¿no? Vamos a abrirla. Sí, correcto. Es una agenda. Un blog de notas. De toda la vida. Como los cruzamos yo en el cole. Yo estoy muy nostálgico. He recordado en mis tiempos escolares. Es de Call of Duty también. Esto es... No sé qué tipo de material es. Parece como piel. Pero será imitación, supongo. Y bueno, es muy retro, ¿no? Bueno, obviamente es un blog ahí para apuntar nuestras notitas. O incluso podemos usarlo a modo de diario para apuntar nuestras vivencias. Muy chulo, chicos. Y muy original. Bueno, se ve bien el dibujito que tiene ahí, ¿no? El logo. Creo que no queda nada más. Aparte de la mochila. Darme un segundo. Y bueno, chicos. No, no queda nada más. Solamente me queda por enseñaros la mochila de Doom. Que es una auténtica pasada en cuanto a calidad, como os digo. Si vais por ahí a la montaña y tal. Yo creo que es ideal. Tiene un montón de bolsillos por los laterales. Por dentro, como veis. Bueno, como veis. Como vais a ver. O como no sé si vais a ver. Porque se ve un poquito oscuro, ¿vale? A lo mejor. Ahí está. Crack, Tony. Muy bien. Pues está genial, chicos. Y luego, tema de sujeciones. Detrás tiene acolchado. Y tiene las chismas estas. Y aquí tiene sujeción extra. Por si nos pesa mucho lo que llevamos, ¿no? Para que se sujete bien. Tengo entendido que es de nylon y que es resistente al agua. Oye, pues de momento, genial. Me ha encantado. Y bueno, chicos. Hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya gustado. Ya me diréis en los comentarios cuál ha sido el producto que más os ha gustado. Si solo pudierais quedaros con uno, ¿cuál elegiríais? Yo la verdad es que tendría serias dudas entre la mochila o el reloj de Fallout. Que me han encantado ambos. Decidme vosotros cuál ha sido el que más os ha gustado. Os recuerdo que tenéis el enlace de compra de todos estos productos en la descripción del vídeo. Muchas gracias a Cochmedia y a GamesLegend por este detallazo navideño. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós. No os lo perdáis. Gracias.